...electorales, distinguidas y distinguidos representantes de los partidos políticos registrados e inscritos ante este organismo autónomo, medios de comunicación que nos acompañan. En atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma y con fundamento en la atribución conferida por el artículo 5, inciso D del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, declaro que siendo las 13 horas con 15 minutos del día miércoles 31 de octubre del año 2018, damos inicio a la presente sesión extraordinaria y a continuación se deluso de la voz al secretario ejecutivo para que con fundamento en el artículo 7, inciso D del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, proceda a dar cuenta de la lista de asistencia y certificación del quórum legal. Consejera Presidente, esta Secretaría Ejecutiva hace constar para registro en el acta de la presente sesión la asistencia de las consejeras y los consejeros electorales, licenciado José Antonio Gabriel Martínez Magaña, maestro Antonio Ignacio Matute González, licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, maestra de Alejandra Pacheco Puente y consejera María del Mar Treyjo Pérez. Y se hace constar que el día de hoy se recibió un correo electrónico mediante el cual el consejero doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez manifiesta que por motivos de suma importancia y que tiene que atender personalmente, le será materialmente imposible asistir a la presente sesión. De igual forma, se pasará lista de asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Partido Acción Nacional, ausente. Partido Revolucionario Institucional, Javier Renan Santos Morales. Partido de la Revolución Democrática, don Jesús Antonio Arias Arias. Partido del Trabajo, don Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio. Partido Verde Ecologista de México, Jonathan Francisco Cudurier Jiménez. Movimiento Ciudadano, don Conrado Sánchez Barragán. Partido Nueva Alianza, ausente. Partido Morena, don Elvira Moreno Corzo. Y por último, se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Luz de Rosas Moya y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, una vez realizado el registro de asistencia de las y los integrantes del Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva certifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria. Gracias, señor secretario. Con fundamento en los artículos 5 y 12 del reglamento de sesiones, certificado el quórum, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria. Y le solicito al secretario ejecutivo proceder a dar cuenta del orden de día y día de la presente sesión. Con fundamento en el artículo 7, inciso B, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, esta Secretaría Ejecutiva presenta al Consejo General el orden del día, dando lectura a todos y cada uno de los puntos que lo integran. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. Número 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2018 de este Consejo General. Número 5, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se modifica la integración del Comité de Transparencia de este órgano electoral. Número 6, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los lineamientos y se autoriza la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser utilizados, elaborados para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Número 7, declaración de haberse acotado los puntos del orden del día. Número 8, clausura de la sesión. Señor Secretario Ejecutivo, le solicito seguir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Número 8, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2018 del Consejo General del Instituto y con fundamento en el artículo 14, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, se solicita de manera atenta y respetuosa la dispensa de la lectura del proyecto de acta relacionado en el numeral 4 del orden del día, toda vez que dicho proyecto ha sido debidamente circulado y notificado vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo General. Asimismo, esta Secretaría Ejecutiva solicita de manera atenta y respetuosa la dispensa de la lectura de los considerandos de los proyectos de acuerdo a tratar en la presente sesión, relacionados en los numerales 5 y 6 del orden del día, para leer únicamente los primeros dos puntos de acuerdo, toda vez que dichos proyectos han sido debidamente circulados y notificados vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo General, haciendo la precisión que estos asuntos han sido tratados en junta de trabajo previa, realizada entre las y los integrantes de este Consejo General, agregándose las observaciones y aportaciones, en su caso, de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los ciudadanos consejeros electorales. Les pregunto, compañeros integrantes de este Consejo General, si existe alguna objeción con respecto a lo solicitado por el Secretario Ejecutivo. Una vez otorgada la dispensa, les cedo el uso de la palabra al Secretario Ejecutivo. Con motivo de la dispensa previamente concedida, manifiesto que a la presente fecha, esta Secretaría Ejecutiva no ha recibido observaciones con respecto al proyecto de acta que se pretende aprobar. Independientemente de lo manifestado por el Secretario Ejecutivo, pregunto a los integrantes del Consejo General si existe alguna observación respecto del proyecto de acta de referencia. Con fundamento en el artículo 5, inciso I, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, se instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda a tomar la votación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2018 del Consejo General de este Instituto. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las y los consejeros electorales que estén por la aprobatoria a favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que el acta en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de los seis consejeros electorales presentes. Señor Secretario Ejecutivo, les solicito asistir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se modifica la integración del Comité de Transparencia de este órgano electoral. Y con motivo de la despensa previamente concedida a esta Secretaría Ejecutiva, se da lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, se aprueba la modificación a la integración del Comité de Transparencia de este órgano electoral para quedar de la siguiente manera. Presidente, el director jurídico vocal, el director ejecutivo de administración vocal, director ejecutivo de organización electoral y de participación ciudadana, vocal titular de apoyo a presidencia y vinculación, y vocal la coordinadora de la coordinación de documentación. Como secretario técnico del comité a que se refiere a este punto, fungirá el titular de la unidad de transparencia. Segundo, remita ese copio al presente acuerdo por medio electrónico a las y los integrantes del Consejo General en términos del artículo 22, párrafo 1 del reglamento de sesiones de los consejos del instituto. Gracias, señor secretario. Pregunto a los integrantes del Consejo General si hay alguna observación respecto del proyecto de acuerdo que se pretende aprobar. Tiene el uso de la voz el consejero José Antonio Martínez Magana. Muchas gracias, con el permiso de todos. Con este proyecto de acuerdo, que en pocos momentos se someterá a votación, y en caso de aprobarse, desde luego, se inicia una nueva etapa de este comité. Un comité de transparencia que se forma, que se integra a raíz de una obligación de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública. En primer lugar, quiero agradecer al contador público, Wilber Arturo Salazar Durán, quien fungió durante dos años como presidente de este comité, un comité de alta relevancia, toda vez que dentro de sus funciones están las de confirmar, modificar, revocar la ampliación de los plazos, la calificación de la inexistencia de la información, así como clasificarla como reservada o confidencial. En ese sentido, mi más sentido reconocimiento al contador público, quien el pasado 25 de octubre presentó una solicitud para que ya no continuara en estas funciones, toda vez que él es el titular del órgano interno de control y para que brindara mayor transparencia a las resoluciones que se emitan. Quisiera yo, en este reconocimiento, señalar que durante los dos años de esta primera etapa de este comité se realizaron más de 68 sesiones, se emitieron más de 151 resoluciones y hubieron además 26 reuniones de trabajo, todas estas encaminadas precisamente a facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública que genera este instituto. En este sentido, enhorabuena también al nuevo comité, ya presidido por el director jurídico de este instituto e incluyendo ya a la coordinación de documentación, creo que esta integración nos dará la ventaja de que al contar con esta coordinación de documentación se reforzará el sistema de archivo que tenemos en el instituto y esto propiciará a la vez que haya una mejor atención de las solicitudes de información pública que hagan los ciudadanos, pero además nos dará toda una certeza al tener la claridad de qué documentación es pública, qué documentación es reservada, qué documentación es la obligatoria y que tienen que conocer todos los ciudadanos, porque esta es una institución pública. En este sentido, mi agradecimiento reitero al contador público que hoy deja la presidencia y mi voto de confianza para esta nueva integración del comité, la más cordial bienvenida. Sé que espera mucho trabajo por delante y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la voz? Con fundamento en el artículo 5, insisto, y del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, se instruye al secretario ejecutivo para que proceda a tomar la votación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán por el que se modifica la integración del Comité de Transparencia de este órgano electoral. Con fundamento en el artículo 7, insisto G, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de los seis consejeros electorales presentes. Gracias, señor secretario. Le solicito que se pueda proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral por el que se aprueban los lineamientos y se autoriza la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación en material de apoyo de apoyo no susceptibles de ser utilizados, elaborados para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y con motivo de la expensa previamente concedida. Se da lectura a los dos primeros puntos de acuerdo. Primero, se aprueban los lineamientos para la destrucción de documentación electoral 2017-2018 y asimismo se autoriza la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el proceso electoral ordinario 2017-2018 con base en los siguientes criterios. letra A, en todo momento se deberán observar las más estrictas medidas de seguridad respecto del lugar, las condiciones, el transporte de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y los recursos que dispondrá para su destrucción, procurándose en todo momento minimizar cualquier daño ambiental y ecológico al entorno en donde se lleva a cabo dicha operación. B, la destrucción de las boletas utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados para el proceso electoral ordinario 2017-2018, deberá llevarse a cabo en presencia de un funcionario de la oficialía electoral de este instituto, mismo que dará fe del acto de destrucción y deberá remitir al término del proceso de destrucción copia certificada del acta levantada a la presidencia de este instituto para su constancia de archivo histórico. Asimismo, se invitará a estos actos a un funcionario del órgano interno de control de este instituto. Letra C, a todos y cada uno de los actos de preparación y de destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptibles de ser reutilizados, elaborados por el proceso electoral ordinario 2017-2018, podrán asistir los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante este instituto. La Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana, deberá remitir oportunamente las invitaciones respectivas a todos y cada una de las actividades señaladas en el presente párrafo. En caso de que no asistan los representantes de los partidos políticos, las actividades se llevarán a cabo tal y como se calendarizaron, asentando este hecho en el acta y o actas correspondientes. Segundo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana de este Instituto para que resguarde el material electoral susceptible de ser reutilizado. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación respecto del proyecto de acuerdo que se pretende aprobar. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Vallejo. Sí, bueno, muchas gracias consejera presidente, con el permiso de las consejeras y consejeros y la representante y los representantes de los partidos políticos. Yo sí quisiera distinguir respecto a este acuerdo la importancia que hoy tiene el significar el papel que juegan las instituciones electorales como este instituto y las demás entidades federativas. ¿Por qué lo digo? Este acuerdo va vinculado directamente a uno de los principios rectores de la materia electoral, el principio de certeza. Y aun cuando ha concluido el proceso electoral local y también el federal 2017-2018, muchos pudieran plantearse cuál es la utilidad que aporta este acuerdo que está sometiéndose a consideración. Yo, antes de responder a ese planteamiento, diría qué condición de falta de certeza generaría que la documentación electoral, después de un proceso electivo, no tuviera ningún tipo de disposición y destino final. Esa es la importancia de este tipo de acuerdos, esa es la importancia de que aun cuando está concluido un proceso electoral hay la institución de la ley que nos dice hasta el último momento cuál es el paso que como autoridad tenemos que dar para preservar esa certeza y sobre todo la certidumbre que se espera en cualquier evento donde se ejercen derechos políticos electorales y donde se está tutelando como valor supremo la certeza en el voto ciudadano. Yo distingo esto porque es importante que reflexionemos lo que hoy tenemos en la institución de la ley, lo que hoy tenemos en las instituciones electorales que nos hemos dado como entidad federativa y como nación y que no perdamos de vista que estas instituciones con la condición permanente que tienen, tienen mucho que hacer y mucho que aportar. Yo comentaba en la reunión previa que la semana pasada se suscribió un convenio de colaboración en los términos en que fue autorizado por este consejo con el Ayuntamiento de Progreso, hoy se hizo con el Ayuntamiento del municipio de Mérida. De verdad, quiero distinguir y quiero señalar que tiene mucho valor que desde las instituciones, en este caso desde las instancias de gobierno municipal, que no tendrían en ejercicio de una autonomía constitucional que vincular a un órgano o a una institución ajena a ese ámbito de gobierno, le apuesten a la experiencia, al profesionalismo y al conocimiento que tiene este instituto en materia electoral para compartirlo en sus procesos de elección de autoridades auxiliares. Es cuanto, consejera, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Con fundamento en el artículo 5, inciso i, del reglamento de sesiones de este Consejo General, se instruye al secretario ejecutivo para que proceda a tomar la votación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se aprueban los lineamientos y se autoriza la destrucción de las boletas electorales utilizadas, no utilizadas, las sobrantes canceladas, así como la demás documentación y material de apoyo no susceptible de ser reutilizado, elaborados para el proceso electoral 2017-2018. Con fundamento en el artículo 7, inciso g, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de voto de los seis consejeros electorales presentes. Señor Secretario Ejecutivo, le solicito seguir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 7, en cumplimiento al punto número 7 del orden del día, esta Secretaría Ejecutiva declara al Consejo General haberse agotado los puntos en cartera. Con fundamento en el artículo 5, inciso d, del reglamento de sesiones y en cumplimiento del punto número 8 del orden del día, siendo las 13 horas con 38 minutos del día miércoles 31 de octubre de 2018, declaro clausurada la presente sesión extraordinaria. Agradezco la honorable asistencia de las señoras y señores consejeros electorales, de la representante y los representantes de los partidos políticos, de los medios de comunicación que nos acompañan, del público en general. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.